Y mire, es momento de irnos hasta Guadalajara para saber qué sucedió durante la madrugada. Una mujer fue víctima de un ataque. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Fernando Núñez. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Se debate entre la vida y la muerte. Una mujer de aproximadamente 43 años de edad que fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. La noche de este lunes en calles de la colonia Agustín Yañez del municipio de Guadalajara. El reporte preliminar realizado a la línea de emergencia 911 hacía mención de una serie de detonaciones de arma de fuego y una persona herida en la vía pública. Tras tener conocimiento del hecho, fuerzas municipales, estatales y federales se movilizaron hasta las confluencias de Nubia y físicos. Localizamos a una femenina, esta es sobre la acera, la cual se le aprecian manchas semáticas. Se piden servicios médicos de emergencia, los cuales se le regaló al lugar y en la inspección nos hacen referencia, es una femenina de aproximadamente 43 años de edad, lo cual presenta dos lesiones en cráneo, así como una en pecho, por lo cual le hacen el traslado a un hospital para recibir una mejor atención. Es en estado grave. Nos reportan una lesionada por arma de fuego al arribar, es una femenina de aproximadamente 42 años, recibe un impacto en cráneo y en torax. Se traslada a la 110 a sala de choque. Se encuentra grave. Oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara resguardaron la escena del crimen mientras se llevaba a cabo la apertura de una carpeta de investigación. Cabe señalar que tras el violento acontecimiento no se pudo precisar información sobre él o los presuntos orquestadores de la agresión. Para Imagen, Fernando Núñez.